Mataron dos burros y dos maras. ¿De qué manera? Los burros con cuchillo y las maras no sabemos todavía porque no tuve tiempo para hacerle las necropsias. Hay algunos animales heridos también, ¿no? Sí, hay un burrito herido. ¿Cómo encontraron las maras? Las maras muertas y estaban fuera de su ambiente. ¿Estaban colgadas en un árbol? No, 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 estaban fuera de su ambiente, pero no estaban colgadas en un árbol. ¿Con qué asocian esto? ¿Con un hecho vandálico de maldad? Y no sé, ahora la policía va a investigar. Yo no puedo abrir ninguna conjetura. Sinceramente estaría mal que lo dijera. Acá hay vigilancia, ¿no? Sí, sí hay vigilancia. ¿Es un sector más alejado igualmente? Sí, está alejado del sector de la guardia, sí. ¿Hacen rondines? ¿Cómo trabaja la policía? Yo sinceramente tampoco te puedo decir exactamente cómo trabaja la policía, pero sí... ¿Ellos recorren el predio? Sí, se supone que recorren, claro. ¿Un solo puntazo murieron o los acuchillaron en varias partes? No, tienen varias. Varias heridas. ¿Cuál es el animal que sobrevivió? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué están haciendo sobre él? Ahora está, lo tenemos aislado, lo tenemos tratando de mantenerlo con la temperatura que corresponde, está en un lugar tranquilo, está anestesiado, con analgésicos, con antibióticos y se le está suministrando suero. ¿Puede pararse? Sí, sí, puede pararse, puede. Entonces, digamos, es esperanzador el mensaje. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que nosotros lo queremos dejar como que evolucione por él mismo, viste, en el sentido de que no queremos dar ninguna falsa expectativa. ¿Podría sobrevivir? Sí, ojalá, esperemos, saber las ganas que tenemos de que viva. Se sienten, digamos, estamos hablando con unos empleados, ustedes que son los encargados, los jefes del zoológico, están todos muy conmocionados con esto. Sí, muy conmocionados, realmente es muy duro.